Seguimos en el pueblo, quiere saber absolutamente todo, la pregunta pendiente de Mauro. Bueno, si ves en los relatores de hoy, de los que se vienen, alguien que pueda tomar tu cuesta. Son muchos buenos, además si se trata de elegir uno, yo tengo tres compañeros míos, y los tres excelentes. Además tenemos que pensar si hablamos de radio o de televisión, porque hoy día el relato está muy referido a la televisión. Los relatores de radio estamos un poco en decadencia, no somos lo que éramos en los 90, por ejemplo. Una carrera como la de Muñoz, la de Fioravanti, y me incluyo, y la de tantos buenos relatores que hubo, es impensable que se pueda construir hoy día desde la radio, se hace desde la televisión, y la técnica televisiva es otra. Hasta hace poco tiempo me estaban ofreciendo días, te diría, a relatar el campeonato mundial por la televisión pública. Las circunstancias determinan que yo no lo puedo aceptar, solamente estoy muy agradecido. Uno de los problemas que se me plantea es cómo lo haría, cuál es el muñeco del relator de televisión, porque yo no creo que se pueda... Tiene otro tiempo, ¿no? No puedo relatar como en radio porque soy ridículo. Y no puedo relatar tan como se debe hacer en televisión, porque traiciono el oído de la gente que lleva años escuchándome hacerlo de una manera. Bien, ¿qué opinas de lo de Tinelli, que estuvo a punto de quedarse de fútbol para todos? Ahora Tinelli está sacándose fotos con Macri, con Massa, tratando de enviar, pareciera, un mensaje de que se pasó como figura mediática a la oposición. ¿Qué reflexión tenés? Yo creo que, no sé si es exactamente lo que ha ocurrido, él probó lo que es la mafia mediática, que te protege o te condena, o te da protección, o te hostiga y te persigue. Él cuando salió del grupo, lo atacaron muy duramente. O intentó salir del grupo. Sí, pero parecía que se iba del grupo. Y le pegaron de una manera tal, que a cualquier ciudadano eso le parece angustiante, porque eso se la siguen hasta el final de los días. Lo que hacen con las personas, con la construcción de las personas, con Lorenzetti, protegieron... Hay un episodio ahí en Rafaela, que no sé si es cierto o no, de Lorenzetti. Lo protegieron hasta la votación de la ley de medios. Lo convirtieron en el padre de la patria, poco menos. Estaba entre el Papa y la Presidenta Lorenzetti. Pero cuando Lorenzetti votó en contra de la ley de medios, le abrieron el ropero de lo que supuestamente había ocurrido en Rafaela. Lo sabían. ¿Qué quiere decir? Que van contra el Presidente de la Corte Suprema, contra Tinelli, contra cualquier persona que ellos han determinado que está en la vereda enfrente. Y entonces, o lo domestican, lo pueden, lo trituran, vuelven a ellos, se rinden, o se la siguen por el resto de la vida, que es lo que normalmente hacen con la mayoría de las personas. En nombre de una mentira cotidiana, no hay manera de no encontrar por lo menos cuatro o cinco mentiras fuertes e importantes cada día. Vamos a ir a la pausa, pero antes la pregunta del co-conductor del programa. Ahí lo tenés atrás tuyo. Otro uruguayo, además. El encuentro de los uruguayos. Gracias por venir. Lucho, la pregunta, Lucho. Estás poco duro, Lucho. Vamos, Lucho. ¿Qué es lo más loco que hiciste por una mujer? Trae la pausa, contesta Víctor Hugo Morales. ¡Ya volvemos! Hey, you've got to hide your love away.